Hoy vamos a hablar acerca de cómo hacer el despliegue a la cadena de Polygon. Vamos con el video. Como ustedes saben, quedan pocos días para ir a Polygon. Una vez que la blockchain de Ethereum sea cerrada, solo podrás entrar y ver tus monedas en capa 1, pero no podrás realizar ningún tipo de transacciones. Para evitar eso, es vital que hagas el salto a Polygon. Y aquí te digo cómo hacerlo. Lo primero que tienes que hacer es entrar a esta dirección web que ves a continuación. Una vez que lo haces, la página carga y automáticamente le vas a dar un clic aquí en este logotipo. El portal se abre y colocas tu correo. Una vez que tienes tu correo colocado con tu clave, le das Sign In. La página carga, como puedes observar, quedan pocos días. Tienes que hacer el pago para que se te active esta ventana. Si no tienes el 50% de la cifra que requiere el sistema por una sola cuenta, este botón no va a aparecer. Le das un clic al botón y te aparecen estas dos opciones. Pago 100% cash o pago 50% cash y 50% con tus WAN. Le das un clic a esta opción y automáticamente te aparece la cantidad de WAN que tienes en la billetera y la cantidad de euros disponibles. Esto lo puedes notar más abajo, donde puedes observar la cantidad de WAN que se va a debitar y la cantidad de euros cash que el sistema te va a debitar también. En total suman 50 euros. Vamos al botón Comprar. Le das un clic y automáticamente aparece un reloj. Este reloj indica que muy pronto vas para Polión. Quiere decir que cuando este reloj desaparezca en 24 horas, 48 horas o 72 horas, podrás notar que la cartera que ves acá va a aparecer otra que dice WAN obsoleta. Una vez que eso suceda, quiere decir que ya estás en póligo. En este momento, si observamos, el sistema está en un proceso de enviar todas tus WAN a la migración de capa 1 a capa 2. Hasta que este botón no esté como el verde que ven acá abajo, no vas a poder estar en póligo. Hay que esperar entonces. Una vez realizado eso, vas a poder votar porque tienes la capacidad de hacerlo, porque tu cuenta está activada. Recuerda que quedan 58 días para ir a Polygon. De no hacerlo, perderás tus WAN. Espero que la información en este video te haya servido de algo. Y te voy a agradecer mucho que me regales un me gusta, que actives la campanita de notificaciones y que te suscribas al canal, que es completamente gratis. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!